Hola a todos, voy a ser muy breve, simplemente para recomendar que cada vez que realicen una actividad de la plataforma o compartan algún material, no lo hagan desde el tablón, por una simple razón que nos va a facilitar y agilizar la administración de todos los recursos en Classroom. Por ejemplo, yo podría hacer esta pregunta, al hacer esta pregunta acá en este Club Cubo, en este caso es Classroom para Profes, o puedo hacerlo en compartir este mismo anuncio del tablón en otros cursos, este posteo lo puedo realizar una sola vez y no lo puedo compartir con otra aula. Por ejemplo, en este caso estoy en esta, que es Classroom para Profes, pero si yo quisiera compartir esto que puse en el tablón con otro curso, tendría que copiar la pregunta, es decir, copiar el texto, ir al otro curso, pegarlo en el tablón y compartir. Si esto fuese una actividad o fuese un material, sería medio tedioso y más cuando el mismo material debe ser compartido en varias aulas. Para eso vamos a utilizar, es recomendable, les recomiendo, ir al lado de ese trabajo de clase, bueno, vamos a descartar este cambio. Y acá vamos a crear, hay varios tipos de actividades o incluso acá el material por sí mismo, digamos, el propiamente dicho para compartirlo. Y tenemos tres tipos de actividades. En este caso voy a elegir pregunta, que es lo que yo estoy haciendo en el tablón, y la voy a hacer a la misma pregunta. ¿Qué ventaja me da de formularlo acá? Bueno, primero, una descripción, lo mismo que podría ser en el tablón. Después, ¿qué tipo de respuesta? Si se va a hacer multiple choice o una respuesta corta, en este caso voy a simplemente sugerir que inserten un texto. ¿Qué más? Después, ¿dónde lo voy a compartir? Lo mismo que en el tablón. Es decir, me da los cursos en donde voy a compartir esta pregunta. Si, bueno, a todos los alumnos, en este caso, o a solamente algunos, determinar si esta actividad tiene algún puntaje o si se califica. Si es sin calificación, pongo sin calificar, o si es con puntaje, simplemente borro y pongo el puntaje que le voy a designar en caso de que se responda correctamente. Después, otra ventaja, determino la fecha, hasta cuándo es posible responder esta pregunta. Voy a poner, o sea, hasta el lunes 11 de septiembre. Y puedo determinar hasta qué hora, hasta el 11 de septiembre, hasta la 23.59, o simplemente cambio, digo, la hora a la cual se va a cerrar la actividad, o se va a dar como cierre o fin a la posibilidad de responder. Si yo quiero que los alumnos no puedan responder, simplemente hago un clic acá, cerrar la entrega después de la fecha límite, es decir, nadie más va a poder responder, o lo dejo abierto para que aquellos que presenten fuera de fecha lo puedan hacer, y por supuesto, es en esos casos, me va a notificar CloudFund que esas actividades fueron resueltas fuera del límite de fecha. Puedo designar un tema, si no tengo temas previamente cargados, lo puedo cargar acá, y le voy a poner como tema, fiesta, no sé, o pueden poner acá el nombre de la unidad de su espacio curricular. Luego, los alumnos pueden responder a sus compañeros, es decir, si esta es una pregunta, que pueden a su vez responderse entre los pares, o también puedo determinar si los alumnos pueden editar o no las respuestas que hayan generado. Al igual que en el tablón, acá puedo insertar algún material o algún vínculo que sirva para complementar esta pregunta, y finalmente, bueno, la designo. Una vez que yo he creado la actividad, y supongamos que voy a otro curso, sí, bueno, voy a volver acá, acá mismo, cuando voy a otro curso y quiero realizar la misma actividad, para no tener que ir y copiar, volver a la clase, pegar, y así sucesivamente, esa tarea tediosa, yo lo que podría hacer acá en crear, voy nuevamente a trabajo de clase, crear, y voy a reutilizar publicación. ¿Qué me permite esto? Si yo he creado las preguntas, o he cargado un material, o he realizado actividades, a través del creador, digamos, de la realización de tareas, o de donde genero las actividades para los chicos, me va a permitir reutilizar las actividades que yo tengo. Por ejemplo, esta es mi otra materia, y yo tengo acá una actividad, una pregunta, un formulario, que se llama ¿Quién será usted? Al poner reutilizar, selecciono, me va a traer todo de nuevo listo, preparado con toda la redacción que hice, la introducción, el material que le vinculé, y todo lo demás. Eso, ¿qué me posibilita? Me ahorra muchísimo tiempo, porque son actividades que tengo en otros cursos, en otras aulas, que las puedo ir reutilizando en uno u otro, sin la necesidad de copiar o crear nuevamente la misma actividad. Entonces, por eso, recomiendo que lo creen como tarea, y no en el tablón, porque desde el tablón no se puede reutilizar ninguna actividad. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias, espero que les haya resultado interesante. Un abrazo.